Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño en el mundo. Nuestra frontera generó más daño en el mundo. La economía americana avanza y la economía. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente mexicana. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de extranjera. La ley es antilabado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Listo, ya estamos nuevamente como cada lunes en Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos transmitiendo a través del 1300 AM. Esperemos que en unos momentos se pueda incorporar a la transmisión las redes sociales. Que ahorita platicaremos de eso. Esta crisis que hemos tenido durante la mañana con la caída de las redes sociales. Buenas tardes. Espero que estemos bien. El primer lunes del mes de octubre. Ya estamos en el último trimestre del año. Vamos a ver cómo pintan las cosas en la economía. Un trimestre lleno de inquietudes y de algo de turbulencia. Sobre todo por la presentación del presupuesto para el próximo año 2022. En donde hay algunas iniciativas que hemos estado comentando en programas anteriores. Algunas que parecen ser que pueden beneficiar a algunos sectores de los empresarios, de los negocios, de la manera de hacer negocios. Pero pues que los tenemos que analizar bien. Porque no todo es tan fácil. Acuérdense que yo insisto, me llama mucho, mucho, mucho la atención. El hecho de que en los últimos años estábamos alrededor de los 300 billones de pesos de ingresos por cuestiones de impuestos. 300 mil millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto para el 2022 viene alrededor de los 700 billones. Es decir, más del doble. Un poquito más del doble. Alrededor del doble. Vamos a dejarlo para cerrar números. En el doble de los ingresos por cuestiones fiscales, por impuestos, que el promedio que traemos en los últimos años. Sabemos que en el 2021 cayó un poco. Bueno, aquí en México no cayó tanto. Al revés. ¿Qué hizo el gobierno para que no cayera tanta la recaudación de impuestos en el 2021? Bueno, pues se fue todo sobre las grandes empresas. Auditoría, revisiones, acuerdos. Para que pagaran las grandes empresas lo que tenían pendiente. Eso lo estuvo haciendo en los últimos tres años. Sin embargo, ya la mayoría de las grandes empresas ya liquidaron, ya están al corriente, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿ahora de dónde va a incrementar? Eso le ayudó al gobierno a que en épocas en donde en la mayoría de los países la recaudación fiscal disminuyó, porque muchos negocios cerraron, suspendieron labores, bajaron sus ventas. Además, en México no sucedió eso. ¿Por qué? Pues porque se encargó de irse tras los grandes. Ahora, ¿cómo le va a ser este año que los grandes ya pagaron? La economía está en, vamos a llamarla en recuperación. Se está hablando ahí de que posiblemente lleguemos al alrededor del 6% de recuperación económica. Que a pesar de que es una recuperación, todavía estamos en números negativos a como estábamos al principio de la administración. Recuérdense que técnicamente, pues ya estaríamos en una recesión, porque ya llevábamos varios trimestres en ceros, con cero de crecimiento. Y cuando eso sucede, pues nos vamos a, técnicamente ya es una recesión. Entonces, el hecho de que cuando veníamos en ceros y luego se cae la economía por la cuestión del COVID, pues nos fuimos hasta el sótano. Entonces, este 6% que posiblemente se recupere este año, 6.1 me parece, que traen ahí pronosticado. Como dijo alguien por ahí que escuché, algún comentarista financiero, dice ya más bien, no parece tanto un estudio serio. A veces parece que nada más es un, como que para que el gobierno escuche lo que quiera oír. Este, eso nos está provocando que, que pues no sea tan confiable esos números, ¿no? Esos números, esas, estas, estos pronósticos para cierre año. Pero vamos a suponer que nos recuperamos en la economía en alrededor del 6%. Aún así todavía vamos a estar en números negativos. ¿Qué significa eso a mí? ¿Eso qué le interesa a mi negocio? Bueno, pues cuando la economía está en recesión, la economía normalmente va ligada a una alta tasa de interés, a los intereses empiezan a subir, a inflaciones, no hay inversiones, grandes inversiones, porque como no saben si se van a poder recuperar en los tiempos proyectados, entonces eso hace que a veces caigamos en una espiral hacia abajo, una espiral en donde al no haber inversiones, pues no hay ventas, no hay, la industria primaria no gasta, el gobierno, pues lo que ha estado invirtiendo, pues no ha sido en infraestructura o cosas en ese sentido, ¿verdad? Ha sido algunos programas sociales que no activan la economía como debería de ser. Entonces, pues sí, sí es un trimestre difícil en este cierre de año, en donde esperemos que la situación, la inflación se detenga, ya no siga, siga creciendo. Desgraciadamente, muchas de las decisiones que se están tomando, pues indican lo contrario, ojalá no pase de estos puntos que se están pronosticando, porque ya México tiene una experiencia negativa. Yo sé que mucha gente, jóvenes, sobre todo menores de 30 años, creen, no conocen o no vivieron la crisis inflacionaria, ¿no? A mí que me tocó empezar la parte de los impuestos o trabajar en los impuestos, hace ya 25 años, las tablas de impuestos se tenían que actualizar cada tres meses. Y uno decía, bueno, ¿por qué actualizo la tabla de impuestos cada tres meses? Para recuperarla y para emparejar las tasas de impuestos o los impuestos con la inflación. Entonces, se iban emparejando, se iban actualizando las tasas de impuestos cada tres meses, cada que se hacían los pagos trimestrales. Y, desgraciadamente, eso, bueno, afortunadamente eso ya pasó, ya todos estaban, la inflación o el Banco de México tuvo la función de mantener la economía o la inflación alrededor del 3% más menos un punto. Esa era su meta por los últimos años. Entonces, estábamos hablando de una tasa de inflacionarias del 4% como se venían manejando. Esa era la meta del Banco de México. Ahorita ya la pasamos. Entonces, no se generaba inflación, no se generaban crecimientos de precios y demás. Ahorita, por ejemplo, si nosotros actualizamos la tabla para los impuestos, la tasa de los impuestos, no la tasa, sino la tabla a la que se le aplica la tasa de los impuestos para determinar la base, el rango en el que te voy a cobrar los impuestos, como les digo, se actualizaba antes cada tres meses, hace 25 años, hace 23 años, 25 años. Ahorita se actualiza cada que la tasa de, que la inflación alcance 10 puntos porcentuales, dice la ley, cuando la inflación entre el último año que se actualizó y el actual o el último en el que estamos alcanza 10 puntos porcentuales, para el siguiente año se deberá de actualizar esa tabla de base de impuestos con la inflación. Ha habido ocasiones en que en tres años no había sido necesario actualizar esa tabla, ¿verdad? Porque estábamos alrededor del 4%, 8%, pues hasta el tercer año superábamos el 10% y bueno, los impuestos se tenían que actualizar al siguiente año. Y entonces tristemente vemos que pues todo pinta para que este año se tengan que volver a actualizar estas tarifas, esta tabla de impuestos. Entonces hay que cuidarnos porque todo eso genera inflación. Nosotros como país ya lo vivimos hace unos años, ya sabemos que eso de que los precios estén variando semana con semana, mes con mes, a veces día con día algunos, es desgastante aparte de que el que pierda la moneda, este, su valor, de que queremos comprar algo y no nos alcanza porque suben los precios a cada rato, lo vemos en países del sur donde, pues, qué triste, ¿no? Que ya le tuvimos comentar los ceros a los pesos y a eso no lo queremos volver a vivir. Pero bueno, quiero platicarles que vamos a tratar el día de hoy en los segmentos que nos quedan, un tema muy importante, lo han estado platicando todo ahorita aquí en los previos del programa, lo mencionaron. ¿Qué son eso de los Pandora Papers? ¿Qué significa? No sé si lo han estado escuchando. Les digo, se fueron las redes sociales durante toda la mañana. Espero que ahora las empresas hayan sido más productivas que en días anteriores, puesto que no tenían Facebook, no tenían WhatsApp. ¿Qué crisis está sucediendo con esto, no? Por ejemplo, aquí en mi negocio, el personal de ventas lo me dijo, ¿qué está sucediendo? Necesito contactarme con unos clientes. Lo hacemos por WhatsApp. Ya estamos tan acostumbrados. Se nos olvidó que antes la forma de comunicarnos era, pues, por teléfono. Hablar directamente, escuchar su voz. Y yo les digo, a mí me gusta mucho que lo hagan, que no nada más mandemos un correo o un mensaje de WhatsApp y luego a ver qué me contesta. ¿Por qué? Porque quienes trabajan en el área de ventas sabrán que cuando escuchamos la voz, los tonos de voz, las expresiones, podemos saber a veces si el cliente está de acuerdo, está aprobando o no está aprobando. Hay alguna desaprobación en cuanto a las propuestas que estamos haciendo. Desgraciadamente, cuando lo mandamos únicamente por correo o por texto, no sabemos qué está pensando el cliente. A lo mejor él, con toda calma, va y cotiza en otro lugar. No hay la forma de hacer ese proceso de cierre de ventas si lo hacemos por teléfono. A mí me gusta mucho, y yo insisto en decirle aquí a mi personal, que después de mandar el correo, marquen y les digan, ¿ya recibiste el correo? ¿Tienes alguna duda? ¿Lo comentamos? Y aclarar dudas, porque a veces, y me ha tocado gente que recibe un correo electrónico o una cotización por correo o por texto, no le entiende y ahí la deja. Y pasan los días y de repente a lo mejor lo cotizan por otro lugar o ya pasa la necesidad y perdemos esa venta, ¿no? Y ya cuando, después de varios días, oye, ¿qué pasó? ¿Cuál es el estatus de esta cotización? Marcan y, ah, no, ya no lo quiero, o ya lo compré, o se me hizo muy caro, o pensé que era de esta forma y a veces ni siquiera era eso, ¿no? Entonces, que esto nos sirva como una lección de que no podemos depender únicamente de las redes sociales para trabajar. Han venido a convertirse en una ventaja, en una disminución de costos, en ampliar nuestros mercados de venta por todos lados, pero no tenemos o no debemos de depender de las redes sociales para trabajar. Lo estamos viviendo, ya tenemos varias horas desde que como a las nueve de la mañana se cayeron las redes sociales, se saturaron. Dicen que hubo un mensaje el fin de semana en las redes que generó una sobre tráfico y saturó los servidores y los colapsó. Esto se pasó al Facebook y parece que en Instagram también, ¿no? Todos son prácticamente de la misma empresa, así que los autobuses debieron de haber tenido un fallo en la tecnología. No quiero saber si hubo algún responsable, qué va les va a pasar, porque imagínense los millones de dólares de pérdida en estos sucesos. Entonces, pues que nos sirva de lección, hay que aprender. Siempre recuerden que, como dicen, de las crisis debemos tener oportunidades y a lo mejor es una oportunidad para hablar con nuestros clientes, conocer su voz, visitarlos, o de alguna manera tener un contacto diferente. Hoy estaba escuchando un programa en donde hablan de los pagos electrónicos a través de los celulares y a través de los wallets y a través de las páginas de Internet. Cómo se ha incrementado a raíz del COVID el uso de estas tecnologías para cubrir necesidades de pago sin efectivo. Porque no salimos, porque lo hacemos por medios electrónicos, por los pedidos y nuestras compras. Pues lo vemos con las páginas o las apps para solicitar comida, paquetería, hasta perder el mandado ahora. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Pues que la gente incrementó, se disparó el uso de las tecnologías electrónicas o digitales para el pago. Entonces, una pregunta que le hacen a unos expertos en una empresa líder en cuanto a cobro a través de las tecnologías de informática, ¿qué pasa si el efectivo tiende a desaparecer? Y dice, mira, el uso del efectivo sí va a disminuir considerablemente, pero va a ser muy difícil que desaparezca. Y pone un ejemplo, ¿verdad? Allá en algún país, no me acuerdo si era Holanda o uno de esos países europeos donde tienen un nivel cultural, económico, tecnológico muy alto. Estaban ya casi por desaparecerlo cuando en algún momento el gobierno se dio cuenta de que no era una buena práctica y empezó a fomentar el mismo gobierno el uso del efectivo y el que la gente tuviera efectivo en reservas. Es decir, ten un ahorro, ahora sí que ten un guardadito en efectivo si se llegan a colapsar los sistemas de cobro como pasó hace unas días o unas semanas con uno de los bancos más importantes de México que es BBVA, se colapsó por unas horas, no podíamos apagar, no podíamos cobrar, no podíamos checar saldos, no podíamos hacer transferencias. Imagínense lo que está sucediendo ahorita que durante medio día, un día nos quedemos sin sistema financiero por un colapso como el de las redes sociales pues es un problema porque a lo mejor ni siquiera comida podemos ir a comprar, no podríamos echar gasolina y demás. Entonces, la tendencia es que el efectivo sigue funcionando. Vamos a un corte y ahorita regresamos y seguimos platicando de esto. Gracias. Un corte de cabina, me avisan. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la tendencia en los... Me imagínense ahorita que estábamos viendo eso. Se colapsa en las redes sociales. Afortunadamente, y por lo que veo, Uber no se colapsó. Pero si Uber hubiera sido también uno de los sistemas que se colapsaran, ¿cuántas personas no dependen ya ahorita de ese medio de transporte? Porque se ha convertido Uber en un medio de transporte. O sea, así como los taxis, el camión y demás, pues Uber. Entonces, imagínense que la plataforma de Uber se colapse por todo este tiempo. entonces, hay gente que lo usa para ir a trabajar, para llevar a los niños a la escuela, para cuestiones en ese sentido, ¿no? Entonces, que ya, inclusive, una de las sugerencias de Uber financieras, es decir, si tú tienes un negocio, no compres un carro para uso del negocio, no compres un vehículo utilitario. mejor contrata Uber y si tus empleados tienen que salir a visitar a un cliente, pues que lo hagan a través de Uber y posiblemente funcione. A mí se me hace solamente quejan que no todos los días salgan y que cuando salgan nada más sea ver un cliente, pues posiblemente te puede funcionar. Pero aquí lo que tendríamos que hacer es checar cuánto cuesta el carro, la mensualidad, la depreciación del carro, el recurso, el costo en sí del carro, más la gasolina, más el seguro, más el mantenimiento y determinar un costo diario del uso del vehículo. Si nosotros tenemos ese costo diario de uso de vehículo, a lo mejor lo podemos comparar contra los que nos cuesta Uber y decir, bueno, en lugar de tener un vehículo o en lugar de tener una flotilla de vehículos, a lo mejor tengo menos vehículos y lo combino con el uso de la plataforma de Uber, ¿no? Entonces puede ser atractivo, quizás una persona en la mañana si tienen, vamos a suponer que tienes dos, en mi caso técnicos, que tienen que ir con dos clientes diferentes y nada más tenemos un vehículo, ¿qué hacemos? Pues a lo mejor ahí lo que podríamos hacer es que uno se lo deje en un lugar y el otro se va a visitar al otro cliente antes que tenían que hacer, esperar que el que tiene el carro termine, regrese por el otro y se venga. Ahora a lo mejor al que dejaron sin vehículo, pues pide un Uber con cargo a la cuenta de la empresa y listo, ¿no? Y a lo mejor ese viaje le va a costar 100, 150 pesos, pero si lo comparamos con que hubiera tenido que llevarse un vehículo, pues yo creo que nos va a, nos costaría a diario mucho más tener, contar con un vehículo que, que utilizar la aplicación. Gracias, gracias en cabina, ya estamos en el aire nuevamente, estamos, mi nombre es Guillermo Soria, recuerden, estamos en solo negocio radio, transmitiendo a través del 1300 de AM y estamos platicando lo del colapso de las redes sociales y comparándolo o viendo qué podría suceder si se colapsan otro tipo de aplicaciones como lo es Uber, ¿no? Que, que les decía yo, puede ser atractivo utilizar esa plataforma de transporte o ese medio de transporte combinado a lo mejor con un vehículo en la presa o dos, este, hacemos la mitad, vamos y dejamos al personal trabajando en algún lugar, se tienen que visitar un cliente y de regreso se vienen a través del, del Uber, ¿no? en lugar de que cada uno traiga un vehículo, pues a lo mejor podemos combinar el uso de vehículos y nos sale más barato que, 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 que los costos totales de adquisición de un vehículo. Este término costo total de adquisición lo hemos mencionado no nada más para un vehículo, sino a cualquier persona que tiene un negocio y tiene que adquirir equipo, maquinaria, transporte, demás, debe de, debe de entender qué es el costo total. Nosotros cuando compramos un carro, a veces decimos, ah, qué padre, este carro me cuesta 300 mil pesos, un carrito pequeño que funcione para la empresa. Ah, pues muy bien, ¿y contra qué lo comparo? Espérate, el carro no te cuesta 300 mil pesos, porque aparte de los 300 mil pesos tienes que cargarle o considerar el costo del seguro, el costo, el costo de la gasolina, el costo de los mantenimientos que le tienes que estar haciendo cada determinado periodo, el desgaste de las llantas que a lo mejor en dos, tres, cuatro años se la vas a tener que cambiar, todos esos costos los tienes que sumar para que entonces tengas un costo total de adquisición. Para eso tiene mucho que ver, bueno, pues mi vehículo lo voy a depreciar en cuántos años y aquí cometemos un error quienes hacemos a veces un plan de negocios, fiscalmente dicen que un vehículo se debe de depreciar al 25% anual, es decir, cuatro años, pero pues imagínense que a los cuatro años nuestro vehículo su valor sea cero, pues díganme en dónde lo desechan para ir por él, ¿verdad? Porque obviamente un vehículo dura más de cuatro años, sin embargo, me limitan a únicamente poder deducir el 25%. Yo como si a mí me pidieran legislar en ese sentido, yo les diría pues que la deprecia un porcentaje menor, pero a más plazo, o sea, al ser por ejemplo el 15% o el a seis años, etcétera, pero con una cantidad mayor, porque ahorita acuérdense que el tope para depreciar un vehículo son 175 mil pesos, entonces en cuatro años pues no es nada, ya no te compras ningún vehículo. Yo lo que haría es depreciar quizás un porcentaje menor, pero aumentaría el tope del valor del vehículo que pudiera depreciar. Entonces, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, estamos hablando ahorita de las aplicaciones que se cayeron y que imagínense que se hubiera caído Uber para todos aquellos que utilizan este medio de transporte para los negocios pues hubiera sido un problema muy grande. Por lo tanto, lo tradicional, si esta no es una muestra de más que todas las tecnologías antiguitas o rústicas o no tecnologías, tenemos que seguir utilizándolas porque no podemos depender de las aplicaciones o del internet porque ya sabemos que se cae, que se colapsa, que deja de funcionar y nosotros como seres humanos pues tenemos que seguir trabajando, produciendo, comiendo, poniendo gasolina y demás. entonces, desgraciadamente pues nuestro gobierno yo digo que poco sensible o de una manera poco sensible sigue considerando reformas tendientes al uso de la tecnología para cumplir con las obligaciones fiscales pero como una forma única, ¿sí? O sea, como una forma única. Sin embargo, yo creo que y eso lo he mencionado varias veces hasta para la factura electrónica, debería de ser una manera opcional. Imagínense, imagínense, es que ya estamos en las redes sociales que bueno, imagínense ahora con el la carta porte que está que está que está que está por salir que ahorita ojalá alcancemos a tocar un poco ese tema. La carta porte ¿qué significa eso? Que nuestro que los choferes quienes transporten mercancía a través de las carreteras federales, cualquier tipo de mercancía van a tener que traer una carta porte y dices pues eso ya existe si nada más que ahora esa carta porte es digital y con mucha más información. Entonces, una de las aplicaciones o una de lo que todavía no tienen decidido cómo van a validar esas cartas portes pues es a través de un código QR. Acuérdense que los códigos QR están muy de moda, son esos cuadritos que aparecen abajo de las facturas que lo vemos en los menús de los restaurantes que no es más que le cabe mucha información y cuando le tomamos una foto con el celular lee esa información y en lugar de tener que escribirla nosotros pues ahí viene toda esa información. Entonces, esos QR pues a lo mejor van a poder traer ahí toda la información de la factura o a lo mejor nos van a mandar a una página donde esté descargada donde podamos validar que esa factura es la correcta y si es así que es lo que pretende la autoridad pues imagínense que detengan a una persona en una carretera aunque sea federal en donde no hay servicios de internet entonces ya quiero ver digo, piensa mal, ¿no? a las patrullas o a los elementos de la Guardia Nacional o de a quien pongan porque están autorizando a varias autoridades a revisar esto paradas exactamente donde no hay señal de internet y por alguna razón llegan, te detienen, le piden al chofer enséñame tu carta porte aquí está dicen que ellos van a traer unos lectores de QR que al final de cuentas el celular puede convertirse en un lector pero necesitas la señal para si te tienes que ligar a descargar o a visualizar la información del QR pues necesitas vas a tener que necesitar el internet entonces, ¿qué va a pasar si no tenemos y luego le van a querer decir al chofer que la información que viene en la factura no es la correcta que es falsa que no sirve etcétera, etcétera, ¿no? ¿a qué se podrá prestar eso? Digo, vivimos en México con todo el dolor de mi alma y hay gente sin escrúpulos que no le importa dañar la economía de las pequeñas empresas o de las grandes empresas con tal de llevarse un dinero fácil, ¿no? Entonces, sí, a mí sí me preocupa y me atemoriza el mal uso que se le dé la otra vez platicando con un grupo dedicados a la tecnología empezaron a comentar que si ya estaban listos para la carta aporte yo comenté que pues sí, pero desgraciadamente es un abuso de la autoridad en cuanto a la cantidad de información y de regulaciones que le está poniendo a los transportistas y también a los usuarios formales o comerciales de los transportes porque antes tú podías mandar o podías enviar productos únicamente con una remisión o con un ticket o demostrando de alguna forma tu propiedad pero ahora lo vas a tener que hacer con tu CFDI entonces con el CFDI pues tienes que generar una factura electrónica y efectivamente tienen razón alguien dijo oye es que pues nosotros estamos acostumbrados a hacer todo de manera informal y eso cuesta ¿no? pues sí eso se prestaba para que yo hiciera una compra no pagar el IVA no me la factures y me la envías por paquetería con una remisión sin valor sin precio pero que indicaba que es lo que tenía o le ponías el precio que quisieras porque al final de cuentas esa remisión no la declarabas ahora no ahora para enviar esa mercancía a través de paquetería pues nos van a pedir si es mercancía nueva nos van a pedir la factura o que comprobemos la propiedad de la mercancía que se está enviando y eso va a ir ligado a un CFDI o una factura con un complemento de traslado y ese complemento de traslado va a traer la descripción el peso el número la cantidad el color el código de la mercancía que yo esté mandando incluyendo sus precios ¿no? entonces decía alguien por ahí no es que yo no quiero que mis choferes sepan que llevan bueno pero van a llevar una carta porte que va a traer un código QR si no la traes impresa va a traer el código y con un teléfono lo puedes leer pues tus choferes van a traer que van a saber que llegan entonces aquí es donde yo digo la autoridad está utilizando la tecnología que padre pero de una manera obligatoria como si tuviéramos las mejores redes de internet en el país la velocidad más rápida de internet en el país que nunca se cayera que el 100% del territorio estuviera cubierto cosas así o que todo el mundo tuviera una computadora funcionando donde sabemos que a veces hay computadoras que se atoran hay un virus hay este no es la más nueva hubo una actualización de Windows en la mañana te bloquea tu equipo ya deja de funcionar en fin son cosas muy feas que le suceden a las empresas y al gobierno y todo porque por ahí dice también un amigo que la tecnología no tiene honor entonces si es cierto la tecnología tú puedes estar ahorita podemos estar trabajando aquí y se va el internet o se cae la aplicación de Zoom y pues ahí nos vemos porque que podríamos hacer para seguir transmitiendo tendríamos que irnos a corte como me dice Arturo vamos a corte y regresamos ahorita después de esta pausa gracias Arturo así es imagínense pues seguimos transmitiendo parece que estamos transmitiendo a través de YouTube para que se quede grabado este programa y pues les decía es interesante ver como la autoridad está utilizando la tecnología inclusive en la reforma para las del régimen de facilidades que va a sacar dice es tan sencillo como darte de alta entrar a la página del SAT facturar y ya porque ellos lo que pretenden es que como tú facturas todos tus ingresos este en este régimen de simplificado de confianza que le llaman capturas tus ingresos directamente en la página del SAT pues el SAT ya tendría este automáticamente cuánto fue tu ingreso y como no le interesarían los gastos pero pues bueno aquí viene con el IVA ¿no? ahorita vamos a que regresemos vuelvo a tocar este tema porque me llama mucho la atención la manera en que lo está manejando la autoridad y creo que no no va por ahí o no están considerando todo o si están considerando todo pero pues ese es a lo mejor ese es el 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 fin el objeto de hacernos pensar que todo está bien y resulta que no entonces hacernos caer las multas no me hablen de las multas que está poniendo el SAT ahorita si algo hacemos mal o sea son increíbles impagables impagables completamente entonces por ahí algunos abogados dicen oye pues tú di que esa multa no va de acuerdo con tus ingresos pero pues una cosa son los ingresos y otra cosa son las utilidades entonces puede ir no de acuerdo con los con las utilidades pero quizás sí con los ingresos no sé vamos a ver qué qué sucede ahorita que regresemos aquí vamos a hacer otros comentarios al respecto de los famosos Pandora Papers que han visto de los Pandora Papers es malo eso realmente pues bueno es este show porque Pandora se abrió la caja de Pandora donde se descubrieron miles de cuentas de empresas de offshores de empresas que estaban escondiendo capitales escondiendo capitales es malo realmente todos los que están en esa lista de 14 mil no me acuerdo cuántas empresas dijeron todos son dirían por ahí todos son pecadores todos son evasores de impuestos ustedes qué creen yo creo que no yo creo que no todos son son chicos malos se han portado mal todos los que están ahí vamos a ver qué qué sucede igual y como pasó con los Panama Papers no sucedió nada después de un tiempo no sucedió nada porque la gente tenemos poca memoria dicen por ahí se nos olvida como al final de cuentas no me afecta a mí quizás si me afecta porque si ese dinero viene de impuestos que se robaron pues si me está afectando pero que ya se lo robaron que se lo hayan gastado lo hayan guardado aquí o lo hayan guardado en algún otro país del Caribe pues eso no me afecta veanle cuánto ya se lo robaron yo diría bueno pues por lo menos pónganlo a trabajar ese dinero a generar impuestos a generar devuelvan algo empleos generar empleos sobre todo entonces es difícil entonces regresando ya estamos aquí al aire gracias gracias Arturo estamos nuevamente al aire en el 1300 AM me dicen que a falta de redes sociales que vamos a poder hacer pues lo vamos a a transmitir por YouTube ya estamos este programa se va a quedar ahí grabado para si tienen alguna o quieren consultar siempre les he dicho estoy a sus órdenes si tienen alguna duda algún tema que quieran tratar me pueden mandar un mensaje yo estoy en Conafi en la página de Facebook de Conafi o mi correo es leeksoria arroba conafi.com o leeksoria arroba gmail.com en cualquier momento alguna consulta si tienen un negocio con el que van a trabajar y tienen dudas de cómo empezar a trabajar de manera personal con gusto podemos agendar una cita y ver cuál es la mejor opción sobre todo ahorita que viene lo del régimen simplificado de confianza a ver si realmente es una buena opción analizar el volumen de negocio el giro la actividad que vas a tener todo eso y fíjense que muchas personas empiezan un negocio y en lo último que piensan es el contador en lo último que piensan yo creo que cuando vamos a abrir un negocio vamos a hacer una inversión de un negocio por muy pequeño que sea en el momento que ustedes decidan gastar el primer peso para poner ese negocio para comprar mercancía para rentar un local para adaptar lo que sea ya deben de contar con un contador que los asesore y acomodan las cosas también con un abogado porque es necesario que ya cuenten con un contador en ese momento primero para tramitar todo toda su alta del SAT pero también para saber cómo tramitarla bajo qué régimen fiscal tramitarla cuáles van a ser mis obligaciones y fíjense hoy leí un comentario que yo lo he hecho muchas veces y que decía si tu negocio si tú cuando planeas tu negocio no te sale para pagar el seguro social para pagar el impuesto sobrenómina para pagar el IVA y no jineteártelo y no vivir del IVA para pagar tus impuestos no te sale pues entonces no tienes un negocio o sea realmente no estás funcionando como negocio y por ahí esta persona se fue mucho más fuerte porque dijo entonces no eres un empresario eres un estafador porque te estás estafando a tus empleados estás estafando al gobierno estás estafando inclusive a veces a tus clientes porque le estás cobrando un IVA que no reportas cosas en ese sentido entonces aquí como tip si ustedes van a poner un negocio van a empezar con un negocio o traen la idea de un negocio hablen consiguen contactan a un contador y presenten el proyecto y que les haga una corrida financiera a lo mejor les cobra a lo mejor no les cobra pero que les haga una corrida financiera para determinar más o menos cuánto impuesto mensualmente van a pagar ¿por qué? porque tienen que ver que el flujo de efectivo del negocio les dé para los gastos para las compras y para los impuestos que tienen que cubrir para el pago del seguro social para el pago del infonavit del del Afore del impuesto sobre nómina tienen que conocer todo eso porque no es posible que tú decidas ponerle precio a un producto que tú vendes nada más porque se te antoja que ese precio es bueno y a lo mejor no funciona el otro día en un grupo de personas que estén dueños de cafeterías decían ¿cuántos cafés debo de vender para que sea bueno mi negocio? pues no te puedo decir no hay una regla porque a lo mejor un negocio pequeño 20 cafés ya con eso cubre sus costos fijos y su punto de equilibrio y a lo mejor tú necesitas vender 100 o 200 o 300 cafés para llegar al punto de equilibrio entonces no es lo mismo el impuesto que se paga si estás en la frontera si estás en el interior ¿qué sucedió? muchos restaurantes o muchas cadenas que están a nivel nacional mantuvieron los mismos precios no sé quiero pensar al propósito de café yo no veo que la cafetería tenga un precio diferente en Ciudad Juárez que en Chihuahua ¿por qué? porque pues al final de cuentas a nivel nacional sus programas sus precios todos están con el mismo dinero con el mismo costo más el 16% de IVA ¿qué pasó aquí en la frontera cuando le dicen nada más le vas a pagar un 8% de IVA ah pero el precio lo sigo dejando igual entonces en realidad estás dando un producto 8% más caro para muchos negocios salió o para muchos clientes de algunos negocios salió contraproducente bajar el IVA porque no se vio reflejado en los precios se vio seguimos con el mismo precio final aun cuando la tasa del IVA es el 8% algunos otros sí a mí me gusta mucho el sistema que utilizan aquí nuestros vecinos del paso en donde te ponen los precios sin impuestos y al final de cuentas tú ya sabes que le tienes que calcular el impuesto desde la primaria te enseñan a hacer una multiplicación entonces tú en el momento en que sepas cuánto es pues lo multiplicas por la tasa de impuesto ya sabes cuánto vas a pagar ya que si pagas al 8 o al 16 bueno pues ya ese es otro boleto porque la diferencia entre el 8% y el 16% es muy grande entonces hay que tener el pego con eso pero bueno regresándome con lo de los Pandora Papers yo les decía híjole es malo o sea son delincuentes todas las personas que están ahorita balconeando porque eso es lo que están haciendo o sea al final de cuenta ya ha habido varias Panama Papers los Leaky Leads todas esas investigaciones donde se han robado información porque en algunos casos se han robado información en otros al final de cuenta hicieron una labor de investigación copiaron no sé cómo la sacaron porque suponen que toda esa información debería de ser estrictamente confidencial hasta por motivos de seguridad este y los los medios en la prensa internacional hizo esta investigación la soltó y y pues ¿qué sucede? ¿van a meter a alguien a la cárcel? ¿metieron a alguien a la cárcel con los Panama Papers? pues hasta donde yo creo que no o si estuvo estuvo muy poco tiempo y solamente que se haya muerto pero de vergüenza porque lo balconearon pero normalmente la gente que hace cosas malas en ese sentido pues vergüenza vergüenza no tiene ¿verdad? entonces difícilmente se mueren de vergüenza ¿qué son? ¿qué es esto de los Pandora Papers? bueno pues al final de cuentas es un grupo de de personas porque no vamos a poder decir empresarios ni políticos puesto que hay políticos deportistas artistas cantantes empresarios herederos este gente que tiene ciertos recursos y que dice oye es que yo en mi país por tener ese dinero en mi país pago muchos impuestos acuérdense que aquí en México si nosotros tenemos el dinero invertido y ahorrando va a generar una tasa de impuestos y la tasa de impuestos no se le aplica a la ganancia de intereses se le aplica a la base que se invirtió para ahorrar entonces pues dices oye a lo mejor es mucho el impuesto que se paga en México y yo mejor me voy a otro país donde se paga el 0% de impuestos ¿qué te parece? y no estoy haciendo nada malo sencillamente yo me voy para allá ahora que han hecho las autoridades pues las autoridades han determinado que si tú te llevas tu dinero a un país donde el impuesto es menor que el de México pues tendrás como es un ingreso mexicano tendrás que pagar la diferencia del impuesto ¿sí? si no entonces ahí sí estarías haciendo una evasión fiscal pero yo creo que dentro de esto del Pandora Papers como he visto hay gente que se fue por eso para evadir impuestos o yo no diría evadir impuestos diría disminuir los impuestos que pagan hay gente que se fue por seguridad que sacó su dinero del país por seguridad imagínate y seguridad no nada más de los delincuentes es decir que alguien sepa que en el banco alguien le haya avisado a un tercero cuánto dinero tengo invertido y después sea yo sujeto de secuestro o algo así entonces yo prefiero sacarlo de México donde según yo estaba seguro ese dinero donde según yo se respetaba el secreto bancario y me llevo ese dinero a esos países y resulta que me balconean de alguna manera de que aparezco en esos documentos en donde yo estoy evadiendo impuestos pero no precisamente al final de cuentas yo me lo estoy llevando legalmente a un país en donde la tasa de impuestos es menor que la de México o la del país de donde saliera el chiste es que se cumpla con los requisitos de los impuestos adicionales o de regularizar esos ingresos para que no tenga problema yo creo que también muchas personas o muchos inversionistas se llevaron ese dinero para esos lugares no nada más como una forma de evadir impuestos sino como les decía como una forma de seguridad o como una forma de invertir el dinero como una forma de inversión porque si resulta que yo invierto en una empresa que me está dando un buen rendimiento valga la redundancia pues ¿por qué me lo va a impedir? sencillamente grabo la utilidad y ya este porque eso es lo que pasaba ¿no? ¿qué hacían estas personas o estos funcionarios políticos que pues hay que ver cómo es posible que Barlet o algunos que toda su vida han sido políticos hayan amasado esa cantidad de fortuna o que como él dijo Barlet dijo que el dinero que estaba ahí o que le detectaron no era de él era de su concubina entonces como lo de ella es de ella y lo mío también es de ella pues entonces él es el que está en la calle ¿verdad? pero ella está rica entonces híjole pues ¿qué va a pasar con esto? yo creo que nada quizás a lo mejor a una que otra empresa determinen van a revisar si está declarando ese dinero si lo declaró correctamente si pagó la diferencia del impuesto o sea van a verificar eso y luego ya se nos vamos a ir al olvido entonces pues no crean que esto es este como que la panacea este nada más a lo mejor nos va a servir para que entendamos que todos los empresarios de todos los partidos son un poquito igual ¿no? que no que hasta el momento no ha llegado uno puro y santo que que diga yo no me voy a llevar nada porque pues este dinero es para hacer obras públicas obras aquí en la ciudad y demás pues esos son los Panaman Papers otro tema más que se está tratando durante el día de hoy en todas las noticias y en todos los lugares entonces vamos a corte y regresamos en el último segmento para platicar de otros temas gracias un corte vamos transmitiendo en youtube entonces ¿qué va a pasar con estos Pandora Papers? pues es un cremón para muchos artistas de todo el mundo políticos de todo el mundo pero también inversionistas y la cosa y tenemos que entenderlo que muchos de los inversionistas que tienen el dinero en esos lugares pues al final de cuentas ellos a veces ni siquiera saben que lo tienen ahí sencillamente un asesor financiero les dijo oye pues voy a buscar la mejor opción que te cueste lo menos posible y te dé la mayor cantidad de rendimiento ese es el trabajo de los asesores o sea los asesores ellos son los que se encargan de invertir de comprar de cambiar y pues ellos pues no están haciendo nada malo sencillamente están buscando esas opciones sin embargo quizás pueda haber personajes que si lo hicieron por ejemplo el hecho de de que fíjense cómo funciona bueno ahorita que regresemos porque para que escuchemos si se quede al aire cómo funciona un poquito algo de lo que están haciendo perdón porque hay varios esquemas hay varios esquemas no nada más es se llevó el dinero a las famosas islas caimán y aparte no son las únicas ni es que estén llenas de caimanes pero se llevó el dinero a las famosas islas caimán y por eso no paga impuestos sencillamente a lo mejor el rendimiento que me pagan allá ya libre de impuestos y de inflación es más alto que el rendimiento que me pagan aquí y pues si me aceptan con todo mi dinero para invertirlo pues por qué no porque voy a dejar de ganar o porque voy a dejar como dice por ahí alguien dinero en la mesa si al final de cuentas es legal y yo puedo invertir allá en aquel país en aquellos países me van a pagar más impuestos pues lo hago si lo 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 ilegal no es invertir nuestro dinero en esos países lo ilegal es no informarlo eso es lo ilegal o no cumplir con los requisitos de doble tributación que pudiera haber entre países ya estamos en el último segmento lunes 4 de octubre primer lunes del mes de octubre del 2021 mi nombre es Guillermo Soria estamos transmitiendo por el 1300 AM y por YouTube se está grabando y se va a quedar ahí para transmitirlo ya que las redes sociales están colapsadas si apenas como que están queriendo revivir están dando ahí unos pequeños soplos pero pues eso quién sabe si va a funcionar les decía que qué va a pasar con los Pandora Papers pues a lo mejor nada a lo mejor se se va a investigar el chiste no es que se investigue que los tienen invertidos o que pagan poco de impuesto porque los tienen invertidos el chiste es que se investigue de dónde salió ese recurso si me dices oye Elton John de dónde sacó esos millones pues sabemos que eso cobra y no creo que los el IRS o los departamentos de impuestos de los países donde está donde trabaja pues no lo sepan y no le hagan unas retenciones y demás o sea eso es lo de menos el problema es que al final de cuentas como todo inversionista lo que quiere es obtener los mejores rendimientos por su dinero y eso es lo que hace y muchos ni siquiera saben más o menos cómo funciona les decía o cómo hubo casos algunos por ejemplo yo compro 100 mil acciones de una empresa pero resulta que esa empresa es tenedora o es la dueña de otra empresa así más o menos y esa otra empresa compra un departamento compra un avión compra propiedades en la playa compra hoteles o hace inversiones de ese tipo y al final de cuentas el único beneficiario de ese departamento y de ese avión y de esas propiedades soy yo mismo entonces ¿qué es lo que está pasando? pues que estoy comprando activos de una manera oculta es decir no quiero que nadie sepa que aquel departamento o aquel avión es mío puede ser por motivos de seguridad puede ser por una estrategia de diversificación en cuanto a los ingresos y no tener todos acumulados en un solo lugar si el día de mañana me demandan pues van a primero encontrar una cuenta y si con esa es suficiente a lo mejor ya ahí le paran pero si ven que en esa cuenta hay mucho ¿sí? pues a lo mejor me bloquean toda la cuenta cuando nada más requerían un porcentaje o sencillamente si no encuentran en ese momento las todas las cuentas donde yo tengo mi dinero pues a lo mejor nada más me van a bloquear una y las demás no sí estamos de acuerdo en ese sentido entonces más o menos así funciona esto son inversionistas que compran acciones de una empresa al final de cuentas esa empresa compra acciones de otra empresa o es dueña de otra empresa y en esa otra empresa el beneficiario es el primero ¿no? entonces ahora a lo mejor esas terceras empresas pues están funcionando y están generando rendimientos atractivos pero yo no quiero que la gente sepa que yo soy dueño de esa empresa entonces ¿qué hago? pues lo compro a través de una tercera persona o una tercera empresa y esa es la que la que va a ir a comprar allá yo soy dueño de esta empresa pero esto es dueño de la otra como les decía está el Don John está Shakira hay muchos artistas y mucha gente que están que están inversionistas políticos herederos de millones de herencias millonarias que tienen ahí sus o parte o todos sus recursos yo creo que ese no es el problema como les dije ¿no? el problema es que ¿de dónde salió el recurso? por ejemplo si sinceramente tenemos al famoso Barlet que toda la vida ha sido funcionario público entonces como aunque haya sido gobernador o director de lo que ustedes quieran el sueldo de un funcionario público no te genera para que tengas tantos billones de pesos o millones de pesos en efectivo que tengas propiedades que tengas departamentos que tengan locales comerciales etcétera o sea no te lo justifica y que todavía tengas efectivo invertido en todos estos sistemas pues ahí sí ahí sí tienen que investigarlo porque como es que un líder de un sindicato minero que al final de cuentas era un trabajador de minas pues ahora es una persona multimillonaria y es senador o diputado de algunos partidos políticos que están ahorita en el poder pues no ¿verdad? eso es lo que no se vale pero bueno ahora voy a cambiar un tema antes de que se nos termine y nos quedan ya pocos minutos y precisamente ahorita que tomé lo de Barlet que es el director de la Comisión Federal de Electricidad híjole todo el fin de semana hice corajes con eso con ese tema todo el fin de semana hice corajes con ese tema porque ya analizándolo fríamente yo creo que no se va a lograr porque es una reforma constitucional y porque es una contrarreforma ¿no? porque acuérdense que uno de los triunfos o de las cosas que anunciaba la administración de Peña Nieto como exitosas fue la reforma energética la que nos situaba en uno de los países más avanzados en cuanto a sus leyes en cuanto a sus regulaciones para atraer inversión nacional y extranjera para la generación de electricidad limpia entonces como sabemos que nuestro nuestro gobierno actual está en contra de toda la modernidad ya ven que está comprando petróleo haciendo refinerías cuando ya no van a utilizarse la gasolina y cosas de esas pues no le gustó que esta reforma energética puso mil pretextos el chiste es que no le gustó porque no lo dejaba hacer lo que él quería entonces en aquel momento hace unos meses bueno más bien en finales del año pasado quiso hacer unas modificaciones este a la a la ley de energía y no pudo porque no se juntó bueno luego luego hubo empresas y organismos públicos descentralizados que inclusive se ampararon en contra de lo que estaban proponiendo porque pues a todos luces no era no era legal ni era lo correcto entonces ¿qué dijo? bueno pues dejó descansar poquito vieron que que hacer y ahora resulta que pues nuevamente están haciendo una contrarreforma pero pero ahora es mucho mucho más agresiva tan es así que están convirtiendo la Comisión Federal de Electricidad en juez y parte en amo y señor en dueño absoluto de todo lo que tenga que ver con generación de electricidad es triste es triste porque tú no puedes ser juez y parte que la Comisión Federal es una empresa descentralizada es un a final de cuentas es una empresa que vende energía eléctrica pero que el dueño es el gobierno así de sencillo es una empresa entonces esa empresa que te da un servicio y te vende un servicio y te cobra por ese servicio no puede ser la empresa que se autorregule para eso existía la Comisión el Senar la Comisión Regulatoria de Energía organismos que regulaban a las a las empresas que se dedican no nada más a la Comisión Federal de Electricidad o a la generación de energía sino a los a todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos el gas el petróleo cosas en ese tipo para la la generación y suministro de energía de por sí ahorita la CFE es la dueña del 100% del cableado del país de la red del porteo le llaman ellos si yo genero energía eléctrica pero la genero en Zamalayuca y la voy a usar en mi oficina yo le tengo que pagar a la Comisión Federal de Electricidad por traerme la energía eléctrica desde Zamalayuca hasta aquí ¿qué es lo que hace? ¿cómo funciona eso? pues entonces la energía eléctrica que yo estoy generando la cargo al cableado de la Comisión para que la use en donde quiera ¿sí? y yo la que llega aquí a Juárez descargo utilizo esa energía y al final lo que le voy a decir a la Comisión Federal es yo generé 100 megas kilos lo que ustedes quieran tantos tantos watts de energía y utilicé 50 ah pues entonces Comisión Federal de Electricidad me debe el equivalente a 50 o al revés yo utilicé 100 pero generé 50 pues ya nada más pago por los 50 que me faltaron de generar así es como está funcionando y así es como funcionan las celdas solares yo siento que alguna de las cosas que pasó y que ya lo venía a venir es que hay fraccionamientos ya enteros que tienen celdas solares o sea que ya todas las casas o el 90% de las casas tienen celdas solares entonces ese fraccionamiento que tienen refrigeraciones que tienen alto consumo de electricidad no está pagando recibos electrónicos pero no es porque porque no esté pagando es porque están generando electricidad que la comisión a través de su sistema de red de cables que hay la lleva a otros puntos donde de todas maneras la está produciendo en algún lado con carbón con gas con hidroeléctricas con algo la está produciendo pero nosotros le estamos ayudando a que se satisfaga esa demanda que no vengan apagones por exceso de demanda como sucedió el año pasado este sucedió menos sucedió pero mucho menos que el año pasado estamos generando electricidad y de una manera limpia si yo la estoy generando aquí a través de las celdas solares a lo mejor no tienen que ponerle usar tantas horas de gas en una central de gas de generación de electricidad a través de gas entonces pues al final de cuentas ese es un punto importante otro punto importante es que los costos que tiene la comisión federal de electricidad para generar la electricidad o sea contra el más caro están como un 30 o 40% más caras la comisión federal de electricidad hay algunos que están a la mitad o menos de la mitad entonces ¿qué sucede? pues que estamos generando energía barata cosa que nos está prohibiendo hacer ahora la comisión federal de electricidad entonces el siguiente programa voy a tratar de tener una especialista para que nos platique de esto con esto nos despedimos ahora recuerden que esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos el próximo lunes listo solo negocios punto mx página de internet triple doble punto solo negocios punto mx facebook triple doble punto facebook punto com diagol solo negocios mx twitter arroba solo negocios y recuerde nada personal con solo negocios